Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Israel Ramírez Camacho, yo soy médico egresado del Politécnico. El significado del Politécnico en mi vida, bueno, desde que yo ingresé al Politécnico, éste se ha convertido en un pilar de mi desarrollo profesional, pero también ha hecho de mí un ejemplo a seguir. El Politécnico ha tenido muchas contribuciones al país, no sólo ha contribuido desde el área técnica, sino también científica. El Politécnico tiene una gran presencia en hospitales nacionales e inclusive internacionales a través de sus egresados salvando vidas. Yo me siento orgulloso de ser Politécnico, me ha dado la oportunidad de reconocimiento nacional e internacional, me ha permitido desarrollarme en el país dando lo mejor de mí, me permite inclusive formar nuevos recursos humanos para el país, siendo profesor de esta casa de estudio. El Politécnico ha tenido grandes logros, un gran logro del Politécnico es que ha cumplido con la sociedad formando profesionales con excelencia académica. Le han dado al país recursos humanos invaluables, profesionales con reconocimiento en varias disciplinas. Hoy el Politécnico hace mucho para México. Hoy en medio de una pandemia nos sentimos orgullosos porque el Politécnico ha contribuido con el país dando lo mejor. Lo mejor del Politécnico hoy son sus profesionales, profesionales como enfermería, como médicos, como químicos que luchamos frente a la pandemia del COVID-19. Hoy el Politécnico investiga desde sus laboratorios con egresados calificados cómo frenar a través de sus investigaciones esta pandemia. Hoy un huelo para el Politécnico, la técnica al servicio de la patria. Me siento orgulloso de ser egresado a Politécnico.